Música 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 Contigo no quiero nada, ya no hay tiempo para ti No hay tiempo, contigo no quiero coro No hay tiempo, no me mires a los ojos Ya no me busques que te ignoro No hay tiempo, no hay tiempo Contigo no quiero coro No hay tiempo, no me mires a los ojos Ya no me busques que te ignoro Que me valla, que me quite Esa people y me quilla, pero yo no le doy mente Ella se cree que está acabando y lo que la están usando Anoche la vi en la esquina coméndole su gallina Yo le dije era muchísimo, eres mucho y no caminas No había pinta ni jipeta, mucho menos para cerveza Ahora tengo toda la vaina y tú a mí no me interesas Mueve de menor que por ti yo nada siento Es que tú no te das cuenta que se te acabó tu tiempo No hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo Ella está muy científico, muy hispánica, así que así pelé juicio Y en la calle toda la vaina y yo era un bobo con los ticos La quería, la adoraba y ella siempre me callaba Y ahora quiere estar conmigo porque todo mal No quiero correr, ya tú no ves que yo estoy en los ojos No te das cuenta que se me agraba, mejor yo me quedo solo Tengo el piquete y siempre ando con el F No quiero tenerte cerca, no me van tan colorete No hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, déjate que pasara todo eso bello momento Tú quieres estar conmigo, pero ya yo no te quiero Tanto que yo la mami jugo con mis sentimientos No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, déjate que pasara todo eso bello momento Tú quieres estar conmigo, pero ya yo no te quiero Tanto que yo la mami jugo con mis sentimientos No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, contigo no quiero correr No hay tiempo, no me vides a los ojos No hay tiempo, ya no me busques que te ignores No hay tiempo, no hay tiempo Franklin Music Factory, JR Enterprise Puti Rap, la trayectoria Elvin Fieta, sentando al mundo Mister Mangao, el H2, el HC Luis, el hombre del dinero Ronnie, ponga muy claro Collado Music, la compañía Frank, la misma fracasuela Y como dice Pierre Canela Tócalo pa' changa Suena, morenazo República de Mo, con mis su No hay tiempo, no hay tiempo